Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Muy bien, en esta cita agroindustrial vamos a tener un metapodcast, porque vamos a hablar con alguien que hace un podcast, que no somos nosotras, sino que vamos a hablar con Pablo Vanna Borrelli. Él es responsable del podcast El Mito Regenerativo, un podcast generado por Roots, donde él trabaja, Ovis 21, y la Escuela de Regeneración. Hemos conversado con más de una persona de estas escuelas, de estos lugares, de estas instituciones, que buscan justamente hacer docencia o educar en términos de lo que significa la ganadería regenerativa y toda esta movida que se está empezando a escuchar cada vez más en el sector agroindustrial. Bienvenido, Pablo a Citas, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, me encantó, primero, el primer capítulo del Mito Regenerativo. Lo vamos a difundir, que la gente los invita y los escuche, porque es, ¿cómo le cuento a mi viejo qué es esto del Mito Regenerativo? O sea, es como el podcast que todo el mundo necesita escuchar para ver de qué estamos hablando. Parece algo medio hippie esto. Contame cómo se gestó este podcast. Buenísimo. Sí, justamente la idea del podcast era derribar algunos mitos. Esto es algo que es nuevo y que obviamente genera los apasionados a favor y los apasionados en contra, que se empiezan a generar mitos y cosas que en la realidad no son tan así. Así que la idea era generar un espacio de conversación donde estos mitos se pusieran a prueba desde los mismos protagonistas, con productores hablando de su historia con este nuevo paradigma en la producción y ver qué cosas iban saliendo. Y lo interesante es que son historias muy repetidas para nosotros. Es decir, uno lo escucha y parece como el primero, el de la relación de él con su padre y de las decisiones en el campo. O sea, está muy bien relatado, pero pasa mucho. Es decir, es muy interesante cómo se da esa lógica. Es emblemático, digamos, lo que sucede con la segunda generación que viene a cambiarle el campo al padre, ¿no? Exacto, exacto. Y las charlas familiares y lo que pasa también con las generaciones que siguen, ¿no? El vínculo con los hijos y la producción, que la gente más joven viene con otra cabeza. Eso son todas cosas que parecen únicas por historia, pero cuando nosotros estamos conectados con tanta gente y tantas historias de estas que es como... Y siempre es lindo volver a escucharlas. Yo escuché todos los capítulos del podcast y la verdad que los podría escuchar una y otra vez porque siempre es el combustible espiritual también de todo esto. Está buenísimo. Vamos a contarle a la audiencia, Pablo, que son 10 capítulos conducidos por un periodista, un locutor profesional que ustedes llamaron, que se llama Mariano García, que es un periodista muy conocido, un locutor conocido y que ustedes le han dado como el contenido para que vaya entrevistando a diferentes personas, ¿no? Exacto, sí. Mariano, la verdad que se copó mucho con el propósito de lo que hacemos y lo hizo espectacular y un poco la idea de Mariano es que se pare en el lugar de el que indaga y el que pone a prueba estos mitos tratando de ver qué sale en esa... Un poco de incomodidad al entrevistador de ponerlo en un lugar por ahí desde estos mitos, ¿no? Y hacer esas preguntas que incomoden para ver qué sale. Está buenísimo porque además es alguien que genuinamente no es del medio, o sea que es realmente alguien que pregunta desde, digamos, del otro lado del mostrador, ¿no? Exacto, sí. Está muy bueno. Ahora, Pablo, lo que a mí me parece que es clave en la comunicación de este tema, me gusta lo que dijiste del nuevo paradigma de producción, es haber puesto la palabra mito, porque si no ponías el mito era un podcast más de los miles técnicos que hay, que ya es como que abundan y es como que pareciera como que es un embole. En cambio, al poner el mito ya ustedes se ríen de ustedes mismos y creo que está la clave en hacerlo tan interesante y en comunicar de una manera diferente. Sí, sí. Bueno, sí, fue la columna a partir de la cual quisimos construirlo, ¿no? De hablar desde ese lugar incómodo y como nosotros estamos muy tranquilos y seguros de lo bueno que es esto para la producción, nos gusta jugar con eso y nosotros nos burlamos de esos mismos mitos y nos da gracia. Se lo pueden permitir, digamos. Claro, claro. Está muy bien. ¿Y cómo eligieron el casting de las diez conversaciones? ¿Qué buscaban las características de los entrevistados? Bueno, la idea fue hacer un paneo de los distintos temas que vemos que son interesantes en este cambio de paradigma que va desde distintos tipos de producción hasta experiencias que por ahí se dan en esto. Así que es un varieté de situaciones que creíamos que reflejan un poco la película completa en donde está la conversación, que van desde ganadería, tambo, agricultura, créditos de carbono, la conservación, ¿no? De todo un poco la idea, sí, es dar un paneo general con estos diez capítulos. Está buenísimo esto que decís. Ahora, ustedes con Obis 21 en la Argentina, vamos a contarle a la audiencia que son como la pata local de Sabori, del Sabori Institute, que es un instituto fundado por Alan Sabori, que está en Estados Unidos y que ha hecho trabajos en todo el mundo. Pablo Borrelli, tu padre, o sea, vos sos Pablo Borrelli, hijo, fundó Obis 21 en Argentina, hemos hablado con él, creo que en más de una oportunidad. ¿Son punta de lanza en este paradigma de producción regenerativo en la Argentina? Sí, sí, digamos, sí a la escala en la que lo estamos haciendo, ¿no? Había, han habido productores, no sé, un Fernando Bianchi que lleva 20 años haciendo manicolístico. Es aquí el SAC. Pero, digamos, bueno, ese SAC que empezó más con nosotros, pero, digamos, mi padre dedicó su vida a esto y estuvo 20 años en el paradigma equivocado, siempre trabajando con productores agropecuarios, inicialmente en Patagonia, y en 2008, recién, ya con 20 y pico años de carrera, encuentra las ideas de Sabori de que la ganadería puede regenerar ambientes y producir más y mejor, digamos, que eso le explotó la cabeza y fue el inicio de todo un proceso de aprendizaje de, che, ¿cómo hacemos que más productores entren en esto? porque es muy bueno y, bueno, nosotros nos vinculamos en esto con mi hermano en el 2016 recién, donde a partir de la educación y el armado de la escuela que fue, casi todo esto pasa por toma de decisiones, entonces tiene que ver con el software, ¿no? de cómo se piensa y cómo se manejan los campos, así que el mayor esfuerzo siempre estuvo en cómo acompañar al productor en esta nueva lógica y en los créditos de carbono y todo esto apareció recién al final como una herramienta más para generar incentivos, pero, digamos, la clave de todo esto tiene que ver con un cambio de comportamiento social que sí, digamos, somos pioneros en la creación de estos distintos verticales para hacerle fácil ese cambio al productor, ¿no? Claro, a eso es un poco de mi pregunta, Pablo, porque, digamos, ¿qué le dirías al productor que los vea a ustedes como punta de lanza y se da cuenta de que hay un cambio hacia ese lugar, o sea, como que lo percibe o lo puede intuir, pero todavía no está para ser el innovador, sino que quiere seguir, digamos, lo que vaya un poco, digamos, viste, ahí están los que adoptan la tecnología temprano, los early adopters, y después están los que vienen un poco después cuando ya es tipo más del mainstream, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Sí, diría que hoy los, digamos, ya el riesgo de esto ya es bajísimo, digamos, si hablábamos hace 10 años te diría ahí, bueno, todavía hay mucho. Hoy, digamos, no hay un solo campo de Paraguay a Tierra del Fuego donde no empecemos y no haya resultados, entonces, y hay casos de éxito en todos lados, nosotros armamos eventos donde invitamos gente a ir al campo, es decir, ya no es un tema de, che, tomo el riesgo de cambiar, digamos, es más una decisión de si están las ganas de, como todo hábito nuevo, ¿no?, de hacer las cosas de una manera distinta, pero el riesgo ya no, o sea, no hay, digamos, es, para nosotros es como, en ese sentido, ya estamos en la etapa de growth, diríamos, ¿no? Claro, perfecto, sí, sí. Ya está validado. O sea, ya hicieron el riesgo los, los, lo del principio, ahora ya hay suficiente masa como para ver que no es riesgoso, sino que es cuestión de, como decías vos, de un cambio de actitud profunda, ¿no? Exacto. Sí, sí, en el tema, por ejemplo, de carbono, estamos con los early adopters, donde estamos en un proceso de aprendizaje de lo que implica el desarrollo de un programa de carbono, y ahí sí estamos en, son todas innovaciones que nosotros le vamos poniendo a este proceso para el productor, donde ahí sí estamos más aprendiendo y haciendo cosas, esperando que emitir los primeros créditos, pero, bueno, en lo que es el cambio de manejo, es bastante, para nosotros ya está bastante... Probado. Claro, el camino. Claro. ¿Dirías que la rentabilidad, la convicción para el empresario productor no animas por el tema de cuidar el suelo para sustentabilidad futura y mayor producción, o por estas herramientas que me estás nombrando ahora de bonos de carbono y otras herramientas financieras que por ahí a algunos le escapan más? Yo creo que todo ayuda, digamos, el carbono ayuda a generar más interés y un productor que por ahí nunca te abría la puerta a escuchar, de repente le interesa y te escucha, pero en el fondo el core, core, core de todo esto, y si sacamos todo lo otro, es poder producir más con menos costo y mejorando tu activo principal, que es tu capital biológico. O sea, ese sería infalible, digamos. Eso es como... Todo lo otro, si querés, son las frutillas del postre, son otras cosas, pero ese combo completo, para mí es lo que lo hace recontraatractivo a todo esto, es decir, y es... Sí, eso es lo que para mí lo hace tan potente que nos hace creer que acá hay un cambio de paradigma que va a suceder en algún punto, va a ser la nueva norma esto, porque no tiene una pata floja, ¿entendés? Entonces, sí. Y todo lo otro, sí, son herramientas. Ayuda, lo que queremos nosotros es... No queremos ir al ritmo orgánico de la curva de adopción, queremos acelerarla, entonces vamos generando y buscando mecanismos que nos ayuden a apurar las cosas, porque tenemos el propósito y la convicción de que esto es muy bueno. Buenísimo. Bueno, y dicen, Pablo, que todo cambia, empieza con una conversación, así que invitamos a la gente a que se meta en la conversación, por lo menos escuchando el podcast y ahí viendo que se le dispara, ¿no? Total, total, sí. Empezar a escuchar y, obviamente, acercarse. Para mí hay algo de la presencialidad, donde hay un evento, un taller, ir a ver un campo, averiguar quién está haciéndolo en la zona, eso es... La comunicación es horizontal, para mí no tiene comparación, así que... Bueno, para terminar, contame qué recepción tuvo el podcast, ¿sabés? La verdad que muy bueno. Hemos escuchado anécdotas de... Incluso los productores que hablaron en el podcast y familiares por ahí que nunca les habían prestado atención, incluso ganaderos de su familia, que, che, qué interesante, y como que no habían terminado de entender en qué estaban y mucha gente, sí, creo que ha sido un gran activo que generamos ahí para la comunicación de todo esto, así que muy contentos con todo lo que se movió. Me parece espectacular. Bueno, me encantó esta nota. Ivana, gracias por la comunicación. Me parece que todo suma y creo que es una manera muy clara de... Bueno, de contar esto que estás contando con tanta claridad también, ¿no? Es una linda manera de poner en conversiones testimonios el cambio que están viviendo de este paradigma de producción distinta. Bueno, bueno. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias por el espacio. Bueno, quedamos en contacto para futuras comunicaciones. Un saludo inmenso. Dale, un abrazo grande. Adiós. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Pablo Vanna Borrelli contándonos sobre este podcast, El mito regenerativo. Citas. Conversaciones para crecer. Conversaciones para crecer.